Muy bien, así que muchas gracias por venir. Lo que vamos a ver hoy es esta película dentro del ciclo que ha hecho el festival de los 10 años de cine y es precisamente a raíz de esta película. Esta película de un día por Málaga, siempre me lo preguntan, yo suelo decir lo mismo, que además de la historia que tiene en las pantallas, esta película, este pequeño tesorito que tenemos aquí, también tiene una preciosa historia detrás, que yo creo que es lo más parecido a haber vivido, en este caso que me tocó vivirlo en primera persona, un episodio de CSI, porque esta película literalmente apareció cubierta de barro, no sabían lo que eran, apareció en la firmoteca Andalucía, que es quien ha rectorado esta película, y bueno, me llegó, por casualidad, aunque en la casualidad no siempre existe, pero me pidieron, oye Paco, tenemos aquí, y no sabemos lo que es. Y fue allí donde, digo que al menos yo me uní a ese equipo de CSI, que lo primero que tuvo que hacer es desenterrar casi literalmente esta película, como verán en los fotogramas de fuera, la película, al pasar tanto tiempo, y al estar afectada por este barro que estaba recubierto, hizo que la emulsión perdiera algunos fotogramas, pero ese barro también hizo de sarcófago de todo el interior de la película, que se conservó perfectamente. Creían que realmente era un material recuperable, y resultó que cuando tardaron un año en desarrollar la película, en un ambiente muy concreto, en Madrid, en la firmoteca nacional, que fue donde la envió y donde hace este tipo de restauraciones en España, cuando la envió a la firmoteca Andalucía allí, tardaron un año en desarrollarla, y cuando se encontraron con lo que tenían, pues resulta que aquel cuerpo que habían hallado cubierto de barro, en realidad difícilmente vieron un título que parecía que ponía un día por marcar. Pero poco más información tenían, y fue entonces cuando de alguna manera me dijeron, nos echan una mano y allí entré yo. Y la verdad que lo que pudimos descubrir fue algo fascinante, porque efectivamente la película estaba rodada en Málaga, pero tenía una particularidad, y era que no salía tanto Málaga como la gente de Málaga. Y no sabían exactamente dónde situar esta película. También había una información...